¡Suscríbete! Calidad avanza, todo es ilusión Materialismo extremo nos va a devorar Nada suficiente, siempre queremos más Dinero y objetos, esa es la verdad Calidad es la era de la oscuridad Materialismo, materialismo, materialismo es esclavitud No hay silencio, no hay corazón Las cosas nos definen, esa es la prisión Buscándolo material, la mente se perdió El de haber espíritu, allá no importa Estamos atrapados en esta falsa ilusión Lo que brilla afuera nos llena el interior Todo lo que tocamos se desmanece al final Pero el materialismo nos sigue quemando igual Materialismo extremo nos va a devorar Nada suficiente, siempre queremos más Dinero y objetos, esa es la verdad Cali yuga es la era de la oscuridad Materialismo, materialismo, materialismo es esclavitud Materialismo, materialismo, materialismo es esclavitud Materialismo, materialismo es esclavitud Mata inyección, mi corazón Las cosas nos definen, esa es la prisión Buscándolo material, la mente se perdió El deber espiritual, allá no importa hoy Materialismo, materialismo, materialismo es esclavitud Materialismo, materialismo, materialismo es esclavitud